Amigos, un saludo para todos. Venimos a exponer y a denunciar delincuentes. Acá le vamos a responder un par de cosas a la trompa de Bagre. A esta sinvergüenza bajadora de Ceibita, Carla Manzanares. Estaba diciendo el día de hoy que, bueno, ahí hablando de mí, porque ella está dolida, ardida, que muchas personas han visto los videos últimos que yo le he hecho denunciándola. Y dice que, bueno, que ahora yo voy a poder comer, me voy a poder llevar un bocado de comida en la boca. Ay, Diosito Santo, no puedo yo con estas abandijas. Entonces, mira, trompa de Bagre, ya que veo que eres tan analfabestia que ni siquiera puedes diferenciar cuando un canal está monetizado o no lo está. Este canal no está monetizado, no seas tan... Bueno, deberías tenerte un poquito de lástima ya que te las tiras de inteligente. No podría, muchachos, mantenerme yo de acá si ni siquiera... Yo no estoy... No estoy ganando nada. Lo único que me queda es la satisfacción de saber o por lo menos yo creer que más de alguna persona, aunque sea por cada tres, cinco videos que yo haga, una persona va a abrir los ojos y va a por lo menos a estar atenta con el actuar de estos remeseros. Y si mandaba o manda dinero, al menos ya se la va a pensar, muchachos. Eso es lo único que me queda. A mí con eso me siento agradecido, me siento conforme. Ok, la trompa de Bagre ha estado bajándose a las personas. Mira, esta delincuente ha estado diciendo ay, dice que yo, muchas personas me quieren poner en contra de Elvis del Cid, la chancha blanca. Ey, pero si es que vos le estabas tirando hate a este delincuente, porque Elvis es un delincuente, al igual que tú. Y hace un par de en vivos atrás le has estado tirando o diciendo que devolviera los super chat, que hay gente que solo va a grabarla y no hacen nada por ella, que solo tú. Ahí le has estado tirando a ese parásito. ¿Por qué te haces para atrás? ¿Por qué le tienes miedo? No seas hipócrita, acepta tu realidad, aceptala. Trompa de Bagre. Tú sí vives de estar aprovechándote de la gente, mirada de las situaciones, de las desgracias que le pasan, como por ejemplo, lo que le está pasando a María Chichuy. Tú sí te estás aprovechando. Ay, no, decía la trompa de Bagre. No le manden dinero, porque ahí llegó el pastor Ramón, decía. Y yo sé que para mí ese es un falso pastor. No es pastor de nada. Bueno, del diablo puede ser. Pero bueno, el punto es de que esta decía, no le manden a ese pastor, porque todo lo está poniendo el hospital. No le crean que él quiera hacer una colecta. Miren, al siguiente día, ahí estaba ella. Manas, manas, dos pintas de sangre, la que quiera colaborar. Ay, Dios santo. Como dijo el compa Bampi, ya no hay a quién irle. Ahí están estos delincuentes, muchachos. No hay a quién irle. Trompa de Bagre. No te da vergüenza. Y este mensaje también va para Butute Rodríguez, alias La Mole. Quiero que sepa Butute Rodríguez, el por Diosero. Ese que tiene unos dientes de... Son puras estacas de madera, ey. Así se lo digo, puras estacas de madera, de esas como de seis pulgadas de ancha. La que trae este como dentadura. Este otro puerco, hermano de la trompa de Bagre, ahí pasa diciendo que uno lo difama, que uno habla mentiras, que uno esto, que lo otro, que le pasa editando las fotos. Si las fotos que ponemos de voz, es eso vos, chamarro. Trompa de chamarro. Es eso vos. ¿Cuál es esa que me están alterando fotos? Harta de la que te parió, cabrón. Te avergonzas de tu realidad, de tu propio físico. Eso es lo que pasa. Porque a la gente le haces creer que eres una chulada, un español, y no eres nada, cabrón. Tenerte lástima. Y para que veas, a mí no me importan las vistas, a mí no me importan los likes. A mí no me importa nada de eso. Por eso mismo es que yo te expongo a ti a cada rato que me da la gana. Una, porque eres mi mascota. Vos, César, Butute Rodríguez, eres mi mascota, cabrón. Que te quede claro. Entonces, yo te saco a la hora que se me da la gana. ¿Ok? No me importa si 10 personas ven el video, si 20 personas lo ven, yo no vivo de esto. Pero que te voy a exponer, te voy a exponer. Delincuente. Viola. Niñas. Eso es lo que es, chamarro. Si este cabrón no está preso, señores, ¿por qué no fueron a poner la denuncia? Ya ven cómo es para amenazar a la gente. Pues, a los familiares, a la mamá, y al papá del niño que este cabrón abusó, pues los amenazó de igual manera, como lo hace aquí en la plataforma. Y por eso es que no lo fueron a denunciar. Y ahí anda suelto. Igualito que el hombre globo. Igualito está este. Ah, ¿qué estás hablando? Mejor contarle a la gente, trompa de chamarro. Cuéntales que tienes que usar pamper porque fueron 7 de color marrón. No, fueron 6. Que miren, lo dejaron destartalado. Ya se puede imaginar usted. Eso que miden 6 pies, coma 7 pulgadas de altura. Por eso es que este cabrón, ahora él lo busca, él lo desea, señores. Y ya cuando le había pasado eso, fue que se fue con el colombiano, lo que le dijo, este, el chimuelo. Salomé, el machorro de Tacoma Park. Ah. Por eso es que la mujer fue y lo halló que, mire, acanto en cama, tenían aututes. No, de no darte vergüenza, cabrón. Arreglarte esos dientes, y bueno, que como te dije el otro día, ya no tiene caso, ya. ¿Para qué? Ya con 8 décadas encima, no tiene caso, Butute. Deberías de retirarte. Sabandija. Ay, muchachos, esto. El terror de Butute, es mirarse al espejo. Por eso trae máscara siempre, lentes negros, y trae una gorra, porque también le da vergüenza, enseñar que en la cabeza, este tiene un, así un parche blanco. Tiene un, ¿cómo se llama esto, hombre? Como un lunar, no sé qué es, pero parece zorrillo. Así. Mire, tiene, mire cómo es este cabrón, es que es bien, como le digo, este cabrón es bien, así como para ponerlo, en un museo, ya cuando, parta de este planeta, porque es una figura, que no se ha visto nunca, trae dientes de chamarro, y trae, el pelo de zorrillo, es una de hondés, la que traen los dientes, el chamarro, 3.0, rompecoco, el que recogió una, de la esquinita, de ahí, de las calles, que están ahí, por donde él vive, le agarró de la manito, y bueno, se fue como esa, no, pero para qué, digo yo, si ahí no le da gracia, señores, eso está, pero, no tiene fondo, no tiene paredes, nada, y perdón, que sea explícito, pero es la verdad, como adultos, es la verdad, y este contenido, no es para niños, eso es lo que agarró, Butute, deberías de tener, lástima, Butute, imagínate, ponte a pensar algo, Butute, imagínate, a esa, a esa, juca, patas de ondas, que tienes como novia, imagínatela, cuando estaba, con el guanaquito, en Canadá, como becerra, recién, parida, mira, pegadita, de la teta, así estaba, así pasaba, todos los días, la novia de Butute, pura becerrita, mire, que hasta, cabeceaba, así pasaba, imagínate, cabrón, a cada rato, dicen, que anda contando, este cabrón, que a cada rato, lo despertaba, esta, esta puerca, despertaba al guanaco, así pegadita, como becerra, y ahora, es la gran novia, de Butute, Rodríguez, oh, y no solo al guanaco, sino que a los otros padres, de todos sus hijos, porque tiene como siete hijos, un hijo de diferente macho, y Butute, es el último, que llegó, wey, pum, ay Butute, pero, como dicen, ah, como es el mono, es la pedrada, así es la que ella, y mira vos, los dientes, que tenés, ahí, toparon dos, pero, horrible, horrible, muchachos, no me interesan vistas, Butute, así que, como te dije, puedes hartarte, la que te trajo, a este planeta, no me interesa, notá, no me interesa,